Se está hablando del tema o mirando el mismo desenvolvimiento del proceso, el caso, por ejemplo, en que mucha gente incluso va a las redes sociales, como el caso de YouTube, con la finalidad de ver de nuevo la entrevista, etcétera, etcétera. Y probablemente que eso crea un estado de desazón, de desasosiego en la sociedad, eso crea estrés, carga de mucho estrés a mucha gente, porque esa gente dice, bueno, pero nosotros vivimos en un país donde nada sirve, donde nada funciona, a pesar de muchas leyes, donde estaban las autoridades cuando este tipo de cosas pasaban, todo el mundo sabía eso y por qué no se hizo lo que debía de hacerse en el momento en que debía de hacerse. Todo eso es una carga, esa carga mediática alrededor de estos casos constituye a su vez una carga que provoca mucho estrés, estresante totalmente. Ahora bien, yo quiero preguntar lo siguiente. El Código Procesal Penal de la República Dominicana plantea cinco etapas del proceso. Una etapa de investigación, la etapa preliminar, esa etapa preliminar de investigación está, dentro de esa etapa está la medida de coerción. La segunda etapa es la audiencia preliminar, que es una audiencia en la cual el juez, a raíz de lo que el Ministerio Público le presenta como acusación, va a determinar si esas pruebas fueron bien obtenidas, si no son sobreabundantes, si lo que plantea no es algo evidente y entonces si hay suficientes pruebas para que probablemente ese acusado sea condenado. Así, la prueba muta, la prueba pasa de una categoría que es la categoría simple de la prueba, lo que en el sistema se ha dado por llamar cintila, que en una ocasión, en un comentario expliqué que no se trata de un tipo de prueba en particular, sino que es una metáfora que se utiliza para decir que en la medida de coerción esa prueba que se necesita es muy pequeña, muy sencilla, pero ya en la audiencia preliminar la prueba tiene que tener otro criterio. El juez la va a analizar desde el punto de vista de si fue obtenida legalmente y de si esa prueba puede probar, valga la redundancia, en el futuro, que esa persona pudo ser con probabilidad cómplice o autor de un delito, de un crimen. Y después, la prueba ya en el juicio, que es la tercera parte, la tercera fase en el juicio, la prueba tiene obligatoriamente que probar el hecho más allá de dudas razonables. Finalmente, nos quedan las últimas dos etapas, que son la etapa recursiva, es decir, la etapa del recurso de operación, el recurso de casación, y finalmente la etapa de la ejecución de la pena, que también está contemplada en el código como última fase del proceso. Ahora bien, cada etapa tiene su particularidad, cada etapa tiene su estructuración, cada etapa tiene sus condiciones y particularidades. La etapa en que está ahora mismo el caso Coral, yo me pregunto, ¿real y efectivamente lo que se está haciendo en esa fase del proceso constituye una medida de coerción? ¿Esa, lo que está pasando en esa fase, en ese momento, afecta los derechos de los imputados? Y la otra pregunta, ¿viola la constitución el hecho de que lo estén televisando a todo el público lo que está pasando en esa medida de coerción? En esa medida de coerción, yo pienso que las respuestas a todas estas interrogantes que yo me hago son afirmativas. Lo que está pasando en esa etapa es totalmente contrario a lo que debe ser una medida de coerción. Una medida de coerción es un momento dentro de la fase de investigación de un proceso en el cual se lleve al imputado ante el juez. Si fue arrestado, no puede pasar de 48 horas para llevarlo ante el juez y decirle, mire, esta persona no tiene arraigo suficiente para que quede en libertad y yo solicito una prisión preventiva. Porque esta persona cometió un hecho que tiene todas las características de un delito y, por ende, está dentro de los parámetros para aplicárselo una medida de coerción. El juez valorará si esa medida de coerción será la visita periódica, la garantía económica, la representación por un tercero, los grilletes electrónico, lo que fuera, o la prisión preventiva al final, que es la última ratio, es la última. Pero esa etapa es una etapa de investigación y la investigación es una etapa subrepticia, oculta, secreta. De hecho, la dogmática ha establecido que la etapa de las medidas de coerción es secreta para los terceros. No para las partes, pero sí para los terceros. Y cuando usted emplaza una cámara nacional, que lo está viendo el país entero, o sea, esa gente que está ahí es culpable en este momento ante toda la nación, ante toda la nación, aunque en realidad todo lo que ha planteado el Ministerio Público en el camino se caiga en el proceso. Eso es atentatorio a los derechos fundamentales de los perseguidos, lo que está pasando en esa etapa de este caso Coral, lo que pasó con el pulpo, lo que está pasando ahora con Coral. O sea, si yo fuera abogado de una de esas partes, lo primero que yo me opusiera es ante la juez a que se te le dice el proceso que se le está llevando a mi cliente. ¿Saben por qué? Porque, porque al final, si en definitiva la prueba no alcanza a mi cliente, aun cuando el juez vea eso, se va a sentir obligado por la carga mediática de ese proceso a condenarlo o a enviarlo al tribunal si fuera una audiencia preliminar, o a ponerle prisión preventiva en la audiencia de medida de coerción. ¿Por qué? Porque el juez no se va a sacrificar a sí mismo diciéndole a la ciudadanía, después de que la gente vio todo lo que se ha dicho ahí en contra de esa gente, no es verdad que un juez no es que lo va a mandar para su casa porque aquí no hay, se lo van a comer vivo al juez y lo van a cancelar para evitar el escándalo en la justicia. Entonces, ahí hay extremadas violaciones a principios y a la ley. Lo que se está haciendo ahí no es lo que dice el proceso penal que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sumergidos en un país que tiene como estandarte en el proceso penal el populismo penal. Y el populismo penal es darle, darle a esa canalla, a esa canallada que está en la calle mirando juicios, procesos, por redes sociales, por televisión, por radio, darle lo que esa canallada quiere. Y esa canallada quiere prisión, gente presa y que caigan más. Eso es lo que quiere, sin que, con el perdón, sin que el juez analice la prueba o la cintilla de prueba que le han llevado para poder decidir si es prisión preventiva o no es prisión preventiva. De ahí no va a salir nadie con otra medida de cohesión que no sea prisión preventiva. Mira, Amado, en una ocasión, en el caso que ha sido uno de los más fuertes aquí en San Francisco en los últimos años, en el caso de Meli, yo estuve en el Palacio de Justicia y yo escuchaba a una joven de un sector de aquí de San Francisco, específicamente de la calle 5. Ella, con toda su violencia y con toda su rabia, decía, si lo sueltan, vamos a quemar a este pueblo. Y yo veía en la conducta de la joven, más con un aspecto, ¿verdad?, buscando su comportamiento, que ella, conjuntamente con un grupo de gente, realmente no le importaba la justicia como tal. Lo que querían era utilizar esa excusa, ¿verdad?, de que si lo ponían en libertad para salir a la calle a descargar toda su ira y toda su frustración y todo su odio, ¿cómo?, dando botellazos, rompiendo cristales, quemando gomas, y no es más que una excusa de ese grupo de gente para descargar esa carga que tienen, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, la impunidad acumulada ha provocado que la gente tenga esa impotencia y entonces la quieren descargar. Y a veces pasa eso. Yo veía en esa joven y decía, ¿por qué a esta joven que va a venir le importa? De hecho, se le ve que ni siquiera le importaba porque lo que estaban era riéndose ahí, lo que estaban era bochinchando y esperando el momento de la sentencia para salir a buscar desorden. Y de hecho, en su interior, era notorio que ellos querían que la sentencia fuera favorable a los culpables para ellos poder entonces justificar su conducta de ahí en adelante. Es algo terrible que realmente yo creo que la República Dominicana, todos tenemos que ser evaluados psicológicos. Es como el caso de los ciclones. Cuando llegan los ciclones que realmente se devuelven y no hay agua, no hay brisa, no hay nada, la gente se pone brava porque tenían un sancocho preparado, un par de botellas de romo y el juego dominó. Claro, eso es verdad. Entonces, que viene el ciclón y la gente se prepara para el ciclón. El ciclón se despide y la gente se molesta porque se despide. Fíjense ustedes el comportamiento del dominicano, que es muy extraño, pero en ese caso del populismo, una gran mayoría de la gente no le importa en sí la justicia, sino que utilizan esa excusa para descargar todo su odio y toda su frustración a través de las redes. Así es. El quemando instituciones y intentando de la pedra. Tirándole piedra a vehículos que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Pero hay que quemar todo porque hay que hacerlo. Bueno, miren, gracias, Amado, por su comentario. Carmen desde Las Cuarones dice, El administrador de la lotería sabía de ese engaño. Ocho meses administrando la lotería nacional.